Sábanos, restaurados, Sábanos, restaurados, Alíbanos, oh Dios, oh Dios. Adorá el Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Señor, llena tu casa con tu presencia, aleluya. Que se llene en tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Llena tu casa, Señor. Que se llene en tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sábanos, restaurados, avíbanos, oh Dios. Sábanos, restaurados, avíbanos, oh Dios. Oh Dios, oh Dios. Que se llene en tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene en tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene en tu casa. Que se llene en tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene en tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Oh Dios. Gloria a Dios. Números. Estoy predicando sobre el libro de Números. Estaba predicando sobre el libro de Josué. Estaba predicando sobre el libro de Josué. Sobre lo que es un conquistador. Sobre cómo se conquista. Cómo ganamos. Cómo ganamos. Pero ahora estamos regresando al libro de Números. Y en Números estamos mirando cómo batallamos en el Señor si no hacemos las cosas como Dios dice. Hay unos patrones que Dios estableció. Para que tú seas bendecido. Hay ciertas cosas que Dios ya ordenó en su palabra. Declaramos las promesas y la bendición de Dios. Pero si no hacemos las cosas como Dios está hablando. Entonces por más que abres su boca no pasa nada. Hay cosas que Dios estableció que son de esta manera. Hay cosas que Dios estableció que son de esta manera. Usted hágalo como usted quiera pero si no lo hace de la manera de Dios no será bendito. Dios tiene un orden para la iglesia. Dios tiene un orden para la iglesia. Y en Números capítulo 11. En el libro de Números 11. Recuerden que miramos. Que Dios se enoja contra los quejosos. Que Dios se enoja contra los quejosos. En capítulo 12. En capítulo 12. No, no, capítulo 12. En capítulo 12. Dios se enoja contra la murmuración. La hermana de Moisés murmura contra Moisés. La hermana de Moisés murmura contra él. Y le dice a todo el pueblo, a mí también me habla Dios. Y dice, ella le dice que Dios habla a ella también. ¿Por qué le tenemos que escuchar a Moisés si también Dios habla a mí? ¿Por qué tenemos que escuchar a Moisés si Dios también habla a mí? Y Dios se enoja contra Miriam. Y le pega lepra. Y desde capítulo 12 en adelante. Miriam ya no profetiza. Se le quita su don. Se le quita su don. Se le quita su don. En capítulo 13 y 14. En capítulo 13. Tenemos el pecado de la mente de la angosta. Eso fue lo que prediqué el domingo pasado. Una mente pequeña. Que recibimos los peces pequeños de Dios. Pero no las grandes bendiciones de Dios. Y no las grandes bendiciones de Dios. Las regresamos. Es una mente chiquita. Es lo que ha detenido tu bendición. Es lo que ha detenido tu bendición. Has pensado. No tengo papeles. ¿Para qué compro casa? No tengo esta facilidad. No tengo licencia. Por eso no voy a hacer esto o aquello. Por eso no voy a hacer esto o aquello. Y has puesto limitaciones al reino de Dios. Y hay hombres que no tienen ningún documento. Y son tan prósperos. Y hay hombres que tienen todos los documentos. Y no tienen nada. Pero no tienen nada. Uno se atreve a creer. Y otro no se atreve a creer. Y el otro no cree. Lo estoy explicando y le decía. Y dice aquí la Biblia. En capítulo 13 y 14. En capítulo 13 y 14. Que es una maldición. No creerle a Dios. 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 Ahora vamos a entrar a capítulo 16. Aquí vamos a ver el pecado de la congregación. El pecado de la división. El pecado de la división. Aquí tenemos un hombre. Que se llama Coré. Él es hijo de Isaac. Hijo de Coel. Hijo de Levi. Dice aquí la palabra que ellos tomaron gente. Aquí pasa algo interesante y le decía. Cuando la gente está batallando. Cuando la gente está batallando. Le echan la culpa a dos cosas. Le echan la culpa a los pastores. Le echan la culpa a las iglesias. Esto es el pecado de la división. Y Coré se levanta. ¿Sabes por qué está frustrado Coré y todo el pueblo? Porque no pudieron entrar a la tierra prometida. No han podido prosperar. Entonces le echan la culpa a alguien más. Yo no he prosperado. Yo no he avanzado. Entonces empieza a decir. Es Moisés. Es Aarón. El liderazgo de ellos es malo. Escúchame iglesia. Este es el pecado de Memphis, Tennessee. Este es el pecado de Memphis, Tennessee. Este es el pecado de Memphis, Tennessee. Porque no nos va bien. Le estamos echando la culpa a las cosas de Dios. Aquí todas las iglesias. Y usamos términos diabólicos. Y empezamos a apuntar y a reclamar. Y empezamos a acusar. Esto es el diablo iglesia. Esto no es de Dios. Hay que arrepentirnos de este pecado. El único responsable es uno mismo. Soy yo. Yo me hago responsable. Sabes cuando hay hermanos que dicen. Pastor me voy de la iglesia porque aquí ya no me siento alimentado. ¿Sabes que pasa? Le están poniendo todo el peso a experiencia A la experiencia de un culto Como no han formado disciplina espiritual Como no han formado disciplina espiritual Están pobres durante la semana Esperan llenarse otra vez el domingo Pues que estás haciendo toda la semana No estás en la palabra No estás orando ¿Qué pasa? Ya no eres niño Ya no eres niño Ya conoces de Dios Tienes 20 años en la iglesia Y todavía estás con esos pensamientos Ese pensamiento de Coré Mira lo que hace Coré Se levantaron contra Moisés Con 250 varones De los hijos de Israel Príncipes de la congregación Del consejo varones de renombre Ok escúchame El pecado es evangelista Es evangelista ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado no quiere caminar solo Invita a otros Invita a otros Y te dice ya Y te meten cizaña Te meten ideas Te meten pensamientos Lo hacen con tu esposo Lo hacen con tu esposa Lo hacen con los hermanos Lo hacen con aquella iglesia Con aquella otra Y hacen del reino Una competencia Y eso es un pecado Delante de Dios Amén La obra de Dios Por grande o pequeña No la hace inferior Cada obra Tiene su identidad Y su servicio En el reino de Dios Amén iglesia De un aplauso al Señor Esto es importante Congregación Porque tenemos que Detener nuestro vocabulario Detener nuestro vocabulario Lo que estamos diciendo Lo que estamos declarando Donde sea Y donde se deje Que Dios sobre Socoré Se levanta Con doscientos hombres ¿Por qué? Porque el pecado Quiere contaminar A los demás Y te dice No, no, no Este hermano Esta hermana Esta iglesia Esta otra Y en vez de hablar bien Hablamos mal Y eso no está bien Si no hay nada bueno Que decir No diga nada Iglesia Reserve Sus comentarios Y ore a Dios Usted no más Ore al Señor Amén iglesia Que Él va a hacerlo todo Él va a hacerlo todo Él va a hacerlo Ahora quiero que te examines Ahora quiero que te examines Y ponte a pensar Si te han querido Evangelizar de manera mala Y pense A los momentos Que alguien Ha intentado hablar malo De otras iglesias Si te han querido Si tal vez Ese Espíritu Está en ti Y hay que arrepentirlo Hoy Mira lo que le dice Corea Moisés Versículo 3 Estoy en número 16 3 Se juntaron Contra Moisés Y Aarón Uno solo Tiene miedo Por eso Busca otra gente Para hacerlo Y les dijeron Basta ya de vosotros Ya, ya basta 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 de vosotros Y la milla Lo que dice Porque toda la congregación Es lo que hacen ellos Te empiezan a decir Todos están diciendo esto Todos están mirando esto Todos están mirando esto Y no son todos Son unos pocos Es solo un poco Que andan de murmuradores Y chismosos Que están ahí Hablando mal No son todos Esa no es su compañía Esa no es su compañía Esa no es su amistad Entonces dicen Toda la congregación Todos son santos En medio de ellos Está Jehová Porque pues os levantéis Vosotros sobre la congregación De Jehová Si ellos son santos A ti quien te hizo jefe A ti quien te hizo el encargado Nosotros también Conocemos de Dios Nosotros también Podemos escuchar La voz de Dios Nosotros también Tenemos El discernimiento De Dios Y empieza a levantarse Un espíritu Equivocado Un espíritu De competencia Y comparación Esto le dice Correa a Moisés Vea lo que hace Moisés Versículo 4 Dice que se postró En tierra En la tierra Se echó Se puso en la tierra Y empezó a orar Y empezó a orar Señor ¿Qué es esto? Había un complot Abajo de sus narices Y él no sabía Estaba levantando un mal Estaba levantando un mal Y el problema Es esta iglesia Correa Piensa que está bien El equivocado Piensa que está en la razón Él dice Ella dice Él dice Es que Es que Yo no puedo entender Cómo Este hermano Esta hermana Esta iglesia Es tu pastor Y empieza él O ella a pensar De que están bien Y se juntan con otros Y en vez de hablar De cosas que edifican Los une En apuntar Y criticar Eso es lo que los une Se unen Supuestamente Para leer la Biblia Supuestamente Para orar Pero en ese grupito Solamente están apuntando Y diciendo Pero en ese grupito Solo están apuntando Y dice la iglesia Yo estaba orando Al Señor Estábamos teniendo Un año De vigilias de oración Entre todas Las iglesias hispanas Y estábamos orando A Dios Señor ¿Cuál es el pecado? Porque Memphis Está como está Porque la iglesia Necesita levantarse La política Los policías Ellos nos hacen La iglesia Nosotros somos La sal en la luz Nosotros Y estamos orando Y miramos Dos espíritus Miramos el Príncipe de Persia Una potestad Muy potente Recuerdo que El Señor me reveló Esta potestad Atrás de la pirámide Con alas Grandes y negras Abrazando La pirámide Y mirando Hacia Memphis Tennessee El príncipe De Persia Es un príncipe Que detiene Mensaje Él fue el que Detuvo al ángel Para que no Diga el mensaje A Daniel El único ángel Que lo puede Quitar Es el arcángel Miguel Es una potestad Bien fuerte Y este príncipe De Persia Estaba Situada En la pirámide Mirando hacia Memphis Tennessee Y está deteniendo El mensaje De Dios Para esta ciudad So cada vez Que orábamos En cada noche De las 7 de la noche Hasta las 6 de la mañana Empezábamos Con una cantidad Grande Y quedábamos Después como 50 o 60 No importa Por los que había Vamos a orar Y reprendíamos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Toda potestad Toda potestad En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús El príncipe De Persia Tiene que caer En el nombre De Jesús Limpia el gobierno Señor Limpia el gobierno Señor Empieza a limpiar Esta ciudad Señor En el nombre De Jesús Amoroso demonio Nos dio guerra Porque sentimos La fuerza Del enemigo Recuerdo que Estaba acostado Y estaba Durmiendo Era un año Intenso De guerra Recuerdo Todavía Como que Si fue ayer Muchos Incidentes Me pasaban Y estaba Acostado De repente La cama Se suma Allá de mí Es una potestad Que está Queriendo Perturbar Y lo hace Con un piquete En mi lado Y me dobla Y me dobla Y me dobla Y me dobla Y me rebuké En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Es todo Lo que puedes Hacer Y le dije Como dice Jimmy No traes Nada Es todo Lo que puedes Hacer Está cayendo Tu reino En esta casa Está cayendo Tu reinado En esta ciudad En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Ese príncipe De Persia Se tiene el mensaje Y está atacando Específicamente A iglesias Específicamente A iglesias Estaba Me invitaron A orar En la academia De la policía Y estaban Unos Cien pastores Morenos Y estaban Orando ahí Y el gobierno Es un poco Raro Porque el gobierno Quiere que nombres A Jesucristo Quiere que digas Dios Pero no Jesucristo Y yo les he dicho Si me invitan A mí Yo voy a usar El nombre De Jesús Él es el único Dios verdadero Terminamos La reunión Y le dije A los pastores Dios está levantando Una iglesia hispana Dios está levantando Una iglesia hispana Y Dios está Traeando Por todo el mundo Entero A la gente Latina A este país Porque la iglesia Se ha adormecido Se ha adormecido Y levanta La iglesia hispana No sabe La iglesia hispana No tiene la educación Que tú tienes Pero es una iglesia Que quiere obedecer La palabra de Dios Quiere obedecer La palabra de Dios Estaban todos los pastores Estaban los profetas Es cuando estaban aquí El martes Y cuando doy esa oración Hablé fuerte A los pastores Una palabra Que Dios me dio fuerte A ellos Y el Espíritu Santo Me dice Salte y vete Y cuando voy de salida Sin saludar a nadie Le digo Señor ¿Por qué no quieres Que me quede? Y dije Porque si te quedas Te van a ver a ti Te van a juzgar a ti Y van a olvidar Mi mensaje Déjalos con mi mensaje Desaparecete Déjalos con mi mensaje Sí Señor Y así sucedió El príncipe de Persia Detiene el mensaje De Dios Detiene lo que Dios Quiere decir a la iglesia Entonces empezamos a predicar Lo que la gente Quiere escuchar Y eso es un pecado De Dios Tenemos que predicar A todo el consejo De la palabra Amén iglesia El segundo pecado El segundo pecado Es congregacional Y cuando hablé Hablamos acerca De los ángeles De la casa Y hablamos Sobre esos temas Pero también hablamos Sobre las congregaciones Iglesia escúchame En esta iglesia Solamente soy responsable Por lo que les puedo decir En esta iglesia No levante crítica No levante Ninguna cosa Equivocada O contra Do not speak Against Or wrong In any church De ningún pastor De ninguna iglesia Usted hable bien Usted hable bien Usted hable bien Que usted hable bien Speak good Y si no hay nada Que decir Cállese If there is Nothing good To say Then don't Say anything Don't say anything Amen iglesia Amen church So that we don't Bring judgment To our lives So that we do not Bring judgment Let God do his work God will work God is working A brother He had a dream And he was in a And there was a great revival And then fire Begin to fall All of those That were inside The tent No eran consumidos They were not Consumed But those That were outside Of the tent Eran consumidos They were consumed Listen church Dios está haciendo Su obra God is doing his work He will raise man Just like He will bring him down He will raise man Just like He will bring him down His is the power His is the power His is the decision O se alabe a Dios You have to worship him No se pierda En esas cosas Do not get lost In those things You speak of good things You speak of souls That have been saved De metas congregacionales De metas ministeriales Hable de lo que Dios Está haciendo en la vida suya Hable de lo que Dios Está haciendo en la vida De su familia Hable testimonio Cante salmos espirituales Cante esos hymns Ese es el vocabulario Que Dios quiere de nosotros Ese es el vocabulario Que Dios quiere escuchar Versículo 15 Y habló a Corea Y a todos sus sequillos Estoy en versículo 5 Verse 5 Mañana Mostrará Dios Quien es suyo In the morning The Lord will show Who belongs to him Y al santo And who is holy Hará lo llegar a Llegar así And he will have that person Come near him Acérquese a él Al que él escogiera Él se acercará así And he will have that person Come near him Hacer esto Tomaos incensarios Take all your followers To do this Corea y todo su sequito Cora and all of his followers Aquí hay dos cosas Que hacen ellos There are two things That happen here Ofrenden incencio There is offering In incense Empiezan a ofrecer Algo sagrado They begin to offer Something sacred Que le pertenece Solamente a Aarón That belongs only to Aaron Aquí está el segundo pecado Here's the second sin Es de que nosotros Brincamos It is that we jump Como ha habido tanta dificultad Because there have been Many problems Como hemos mirado tantas cosas There have been many things Nos atrevemos al pecado de Corea We begin to do The sin of Corea Y decimos A mí también Dios Me usa And we say God also uses me Y nos atrevemos Nos atrevemos A brincar El ministerio And we jump The ministry Y empezamos a hacer Cosas que solamente Le pertenece Al sacerdote De la casa We begin to do Those things That only belong To the spiritual Leader of the house Oye lo que le dice Look at what it says Estas gente de ministerio Estas gente que tiene ministerio These are people That have ministry Pero se confunden But they become confused Vean lo que le dice Moisés Look at what Moses says Versículo 8 Verse 8 Dijo más Moisés a Corea Moses said to Corea Oíd ahora esto Hijo de Leví Now listen you Levites Es poco que el Dios Es poco que el Dios de Israel Os haya apartado De la congregación Isn't it enough For you that the God Of Israel Has separated you From the rest Of the community Acercándonos A Él Para que ministres En el servicio Del tabernáculo Y estés delante De la congregación Para ministrarles Y te hizo acercar a ti Y a todos tus hermanos Los hijos de Leví Contigo Y mira la pregunta ¿Qué hace? Procuráis también El sacerdocio But now you are trying To get the priesthood To Dios le dice Te he dado dones And God says I have given you gifts Te he bendecido Con habilidad I have blessed you With abilities He has derramado Sobre la vida tuya Grandes cosas I have poured over Your life great things Y no te es suficiente And it is not enough Y quieres llevar a cabo Un papel que no te corresponde And you want to do something That is not yours to do Y empezamos a hablar Y decir cosas Que no debemos And we begin to speak And do things wrong Y empecemos a juntarnos La gente And we begin to Gather other people Y la única razón Que están con nosotros Es porque hablamos Mal de los demás It is because We speak badly Of others No están con nosotros Porque estamos hablando bien They are not with us Because we are speaking good Sino porque estamos Hablando mal De los demás But because we are Speaking wrong About others Y eso es un pecado De Dios And that is a sin ¿Me explico iglesia? Ahora nos examinamos Now we examine ourselves Y nos preguntamos Señor God Haz algo nuevo Haz algo diferente Do something different Con este pueblo With this people No nos dejes igual Do not leave us the same Queremos hacer las cosas bien We want to do things right De la manera que Dios Ha demandado De la manera que Dios Ha declarado En el nombre de Jesús In the name of Jesus Esto es lo que queremos Iglesia Queremos que Dios Se mueva en medio nuestro Usted ¿Usted por qué cree que Dios Ha levantado la iglesia Tan rápido? ¿Por qué cree que Dios Ha levantado la iglesia Tan rápido? Y la ha hecho la iglesia Más grande de la ciudad En los hispanos ¿Por qué cree que Hace Dios eso? ¿Por qué cree que Dios Ha hecho eso? Para que los gloriemos De números Sino para que Lo busquemos En santidad Para que lo busquemos En obediencia Para que ordenemos Las cosas Como deben Se le costó So that we can Put the things In order The way they are Porque la oración De su pastor Es esta ciudad Es esta ciudad Es esta ciudad Danos esta ciudad Señor Give us this city God Esta ciudad Está todo tipo De cultura y color Danos esta ciudad Señor En el nombre de Jesús In the name of Jesus Y la consolación De las escrituras De la voz Esperanza Has escuchado Al pastor Rolando Rostro De la iglesia Nueva Vida De Memphis Tenés Te llamo 901-604-3649 También Puedes visitar Nuestra página web www.nuevavidamentis.com Gracias Y que Dios Te bendiga siempre